saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno alguien estaría dispuesto a pagar 1,8 millones de euros por este ford gtl manzori bueno es una de los es uno de los solo tres ejemplares de este ford gt hiper vitaminizado por vitaminasado por manzori y se ha puesto a la venta por un precio que es muy difícil de asimilar y bueno vamos a hablar de aquello bueno bueno a lo largo de la historia la compañía manzori se ha convertido en una de las empresas más controvertidas del mundo del tuning bueno gracias a uno de a unos diseños no aptos para todas las personas con formas agresivas y un uso abusivo de la fibra de carbono que siempre toma protagonismo absoluto sobre cualquier otro color o cualquier material bueno bueno la cima de esta filosofía llegó a una serie de modelos altamente modificados exclusivos como su última creación el le mansori que es precisamente un ford gt no un ford gt quiero decir del año 1018 con un look que hará dudar si de si realmente se trata de el súper deportivo estadounidense que luce una para un marcado aspecto racing que se ha hecho que se que de hecho sirve para recordar el famoso pedrigui competición que tiene el el modelo de la compañía ford elemán bueno sin embargo y una vez más como buen manzori es que su aspecto puede que no con men convenza a todo el a toda la gente pero el hecho es que sólo se vayan a construir tres existencias lo hace una pieza con un alto precio potencial bueno hasta ahora se desconocía hasta qué punto pero una de esas tres unidades se se ha puesto a la venta en un en la web de venta alemana mobile punto de y se está ofreciendo por un precio de 1,8 millones de euros algo así como mil seiscientos algo así como ciento sesenta millones de pesos chilenos una cantidad completamente alta para un ford gt con aspecto que no puede convencer a todo el mundo bueno pero entonces qué hace tan especial a este le mansori bueno respecto a un ford gt común y corriente cuenta con unos nuevos paneles y múltiples piezas aerodinámicas hechas con fibra carbono y una parte frontal totalmente rediseñada con nuevas centrales nuevos tomas de aire y unos grupos ópticos más compactos y minimalistas bueno la presencia de tomas de aire esas se ha aumentado por todos los rincones de que de su carrocería y en la parte posterior se ha instalado un nuevo difusor con un nuevo sistema de de escape con tres salidas y un enorme alerón trasero un nuevo spoiler y bueno para darle un toque aún más deportivo el color azul propio de del ford se combina con franjas en color blanco y un diseño para la fibra carbono con forma de bandera de cuadros bueno aunque la preparación para el modelo le mansori no es algo no es no no se quedó en algo meramente estético los alemanes lograron mejorar el bloque ecobus tipo de v6 de 3.5 litros de que versión biturbo que para ofrecer para que tenga un total de 700 cv y que tenga un par máximo de 840 nm que van directo hacia las ruedas posteriores calzadas con unos neumáticos continental sport contact 6 unas cifras que ya con las que el modelo estadounidense puede llegar a alcanzar los 33 354 kilómetros todo esto queda claro que este le mansori es más veloz y sobre todo más exclusivo que un 4 gt común y corriente pero alguien estaría dispuesto a pagar el equivalente a 4 gt estándar para comprar este modelo bueno no parece una gran idea pero las cosas pero son una de las cosas más raras que se ha visto y bueno con esto me despido adiós que me fuera echado